Suena, 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 suena Se va a bailar, se va a bailar Hay que bailar esta noche Baila, baila, baila Ingorre, ingorre en esta melodía Sí, 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 sí Sí A bailar Nos quiero ver todos en la pinta del baile Es que venimos a disfrutar, venimos a bailar, a gozar esta noche La pinta del baile Si se baila, si se baila, si se baila, si se baila La pinta del baile La pinta del baile Ay, ay, ay La pinta del baile La pinta del baile Sí, 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 sí Y arriba también Y vamos a todos a bailar, a bailar, a bailar Y ese grito se nos escucha Este es lo mejor para ustedes Y siempre con la piel de mi gente Aquí se baila, monita, prenda el alma ¡Fuera! 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 Música Que así se vaya compa Marciano Hay que disfrutar mi compa Porque la vida es corta Hay que disfrutar, hay que gozar, hay que gozar Mi amigo Belén, gracias, gracias compa Por estar con nosotros esta noche Por acompañarnos de una manera muy especial Música Así se va la gente linda Seguidores de las Arribas de Chiquito Marrientes Estamos radicados en el Mongali Sur de la Florida Estamos disponibles en cualquier evento Y suelta los bodas Y suelta la primonito Y arriba Marías por supuesto que si Son las seis familias Puro Yalmón Para salvarme Estimada Teresita Campañera Y la amiga Sonomera por supuesto Música 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!